El reconocido artista Tekashi es pareja de la cantante dominicana Yailin La Más Viral, vuelve a estar en el centro de la atención mediática con su nueva canción titulada La Respuesta. En este tema, Tekashi expresa sus sentimientos hacia Yailin y detalla los sacrificios que hizo por ella y su hija. En la canción Tekashi revela cómo a pesar de que la hija de Yailin no es su hija biológica, la trató como si lo fuera, llegando incluso a ser el primero a quien la niña llamó papá. El rapero muestra su tristeza por estar lejos de ambas, mencionando que les tomó un gran cariño. Tekashi hace mención de lujos que le regaló a Yailin, incluyendo apartamentos, vehículos y reloj de alta gama. A pesar de todo, el artista se despide en la canción deseándole lo mejor a su expareja. Un punto destacado de la canción es cuando Tekashi menciona al influencer y empresario Santiago Matías, conocido como Alofoque, a quien acusa de haber inferido en su relación con Yailin. Tekashi sugiere que las naciones de Alofoque jugaron un papel en la matura de su relación. ¡Mat bedroom! ¡Tot'do! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Gracias! Gracias.